¿Qué tal seguidores de Tráfico ZMG? Nuevamente saludándolos con gusto para informarles que ahora ya nos trasladamos hasta la avenida Mariano Otero a su cruce con la avenida de Las Rosas justo frente a la Expo Guadalajara, donde comentarles que hace unos momentos sucedió un aparatoso percance donde una camioneta Nissan de estaquitas terminó volcada sobre su costado izquierdo, esto después de que el conductor de un vehículo particular en color blanco aparentemente no respetara la luz roja del semáforo. En la parte trasera de la camioneta viajaban varias personas quienes al momento del impacto salieron proyectadas hacia el pavimento, una de ellas resultó lesionada de forma regular quien fue trasladada para su mejor atención y las demás afortunadamente no presentaron lesiones de consideración. Los tripulantes del vehículo en color blanco resultaron ilesos, comentarles que al momento en el lugar ya se encuentra acordonado y resguardado por agentes viales quienes en conjunto con personal de los seguros están realizando el papeleo correspondiente para posteriormente retirar los vehículos y así liberar la circulación. Es el reporte que les tengo desde este punto de la ciudad. Mi nombre es Edgar Rodríguez, sigan al pendiente de las redes de Tráfico ZMG. Gracias por ver el video.